Jeje, Jeje, Jeje Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo tengo que esperar Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo tengo que esperar Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Baila, baila, baila guaprita, baila, salta, salta, salta guaprita, salta Lilo Producciones, por todo el Perú Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Así, 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 perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo tengo que esperar Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo tengo que esperar Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti